Lo más reciente ha sido la realización del informe del cirujeo que hicimos en el 2014 y que difundimos este año, y hacia atrás, digamos, en el marco de, por ejemplo, la tesis doctoral de Silvina, bueno, ella fue como un poco la que se fue acercando más a todas estas familias más específicas, porque uno primero tiene como el conjunto, la cantidad, pero luego uno va empezando a individualizar y obviamente en esa población de casi 1.700 personas uno encuentra historias de distinto tipo. En este caso, nos focalizamos específicamente, bueno, cuáles eran las implicancias para estos carreros que habían vivido históricamente en la costa del río Cuarto, llámese de barrio Santa Rosa, Santa Teodora, toda la zona que estaba detrás de lo que sería la vieja terminal de ómnibus, bueno, que hace menos de 10 años son convocados de alguna forma a abandonar el lugar donde vivían y a ser localizados a lo que hoy es el barrio Ciudad Nueva.